¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a tu canal Creejeff Animal. En esta ocasión es un vídeo muy especial a pedido de muchos seguidores de este canal. Hablaremos de una raza que es por así decirla la más popular hoy en día. Desgraciadamente este can llegó primero a manos equivocadas consiguiendo así una fama de ser el perro más agresivo en todo el mundo canino y que fue creado en el pasado para un uso inescrupuloso. Existen dos versiones de su creación y consolidación aquí aclararemos los puntos reales de su procedencia también este can es conocido como el más hábil el más fuerte y el más resistente con ustedes el gran pitbull terrier. Conozcamos la historia de la raza Los perros pitbull actuales tienen sus orígenes en la Gran Bretaña en el siglo 19 pero su historia se remonta a la época del imperio romano. Esta raza desciende de los perros molosos de pelea que originalmente se usaban para las peleas contra osos y toros. Con la prohibición de estas peleas en Inglaterra los aficionados de estos deportes empezaron a criar perros más ligeros para hacer los entre ellos más fuertes y obviamente utilizaron perros de tipo terrier consiguiendo así una mayor agilidad sin perder el nivel de combate. Más adelante existe otra versión que es la americana que se podría agradecer a esta porque fue quien registró al pitbull terrier en el siglo 20 tras la negativa de ser aceptado por el kennel club quienes no lo consideraron como una raza sinológica por la mala fama que lo precedía por lo cual muchos de los criadores optaron por cambiar al can tanto en función como en carácter consiguiendo al famoso hoy en día Staffordshire Terrier. Pero hubo un hombre llamado Chen C. Bennett quien fundó una organización llamada el United Kennen Club o UKC. Esto fue con el único propósito de registrar al gran American Pitbull Terrier quien se consolidó con ese nombre y gracias a esto existen hoy en día registros geneológicos que acreditan el nivel alto del registro de los hoy conocidos pitbulls. Pero su historia también resalta el mal uso de ellos por las lamentables peleas clandestinas que dieron como una idea errónea que el pitbull era uno de los perros más peligrosos en todo el mundo y su fama por ello fue creciendo lo cual yo no estoy para nada de acuerdo. Hacia finales de los años 80 alrededor en 1990 la saga del mal llamado peligroso pitbull se empezó a extender a través de las fronteras americanas y en otros países tales como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y zonas de Escandinavia y hasta los demás países de Europa y el mundo entero. Pero la historia no termina aquí. Gracias a muchos creadores conscientes y refugios muy conocidos hasta por la televisión esta raza ya tiene un mejor acoge y un cambio de idea para el mundo entero. Continuemos ahora con las características del gran pitbull terrier. La altura a la cruz es de 38 hasta 48 centímetros como máximo en machos y hembras. El peso oscila entre los 15 y 22 kilogramos en hembras y de 17 a 25 kilogramos en machos. Los colores aceptados. Todos los colores y todas sus tonalidades. El promedio de vida es de 10 a 13 años. El carácter de esta raza es un perro valiente, leal y muy dominante. La relación con los niños es muy buena. La relación con otros perros es dominante hasta imponente. Aptitudes de esta raza. Este es un perro de compañía, pero antiguamente un perro de pelea. Necesidades del espacio. Este camp puede estar bien en apartamentos o mejor aún si fuera un jardín. Alimentación del gran pitbull. De 300 a 350 gramos diarios de alimento completo seco. El tipo de arreglo. Cepillados temporales. El costo y mantenimiento es mediano. Ahora conoceremos los rasgos generales de la raza para detectar a un pitbull terrier. Este camp es un perro muy ágil, atlético, fuerte y con una musculatura muy bien definida. Tiene un cuerpo más largo que alto y una cabeza ancha con unos músculos que son únicos y ha evolucionado para el uso de estos que antiguamente ejercían. Cabe resaltar mis amigos que el pitbull es la única raza comprobada que ha desarrollado músculos en el cráneo para ejercer una mayor presión al prensar a sus presas. Sus orejas son de tamaño mediano y las lleva caídas. En muchos países son recortadas en forma de punta o conocido como el corte diablo. La cola es de implantación baja, ancha en la base y se va afilando progresivamente. Su pelo es brillante, liso y corto. Esto pueden ser de todos los colores. Ahora conozcamos el carácter del gran pitbull terrier. Este camp en realidad es un perro sociable, divertido, valiente y que en general suele dar una impresión de gran fuerza con relación a su tamaño. Su historia le ha llevado a ser considerado como un perro peligroso y sujeto a prohibiciones y medidas muy restrictivas en muchos países. Aunque si bien es cierto que ha sido protagonista de múltiples agresiones a personas, esto se debe a su adiestramiento a cargo de individuos sin escrúpulos. Una correcta socialización basta para tener un perro sanamente equilibrado y cariñoso. De hecho, el pitbull es un perro que se adapta muy bien a la vida familiar, pues disfruta de la compañía humana y es apto para casas o apartamentos. Esta raza es muy sobreprotector con los niños. También cabe resaltar que son muy dominantes con otros perros y con otras mascotas, al punto que muestran un gruñido para mostrar su imponencia. Sigamos ahora con la salud de esta raza. Algo que es envidiable en esta raza es que es una de las pocas razas más resistentes a las enfermedades. Pero no por eso debes descuidar la salud. Además de tener al día las vacunas de tu perro, tienes que prestar atención a posibles problemas del corazón, enfermedades contagiosas de la piel, como sarna, eczemas y hongos. Lo más importante para mantener la salud de tu pitbull es que se le haga una revisión veterinaria regular y que siga los consejos de un profesional. Ahora hablaremos sobre los cuidados específicos muy importante que tú debes saber al adquirir un pitbull terrier. Por el tipo de perro hay que llevar a cabo una correcta socialización desde que sea cachorro. Para empezar, ya sea con personas, con otros perros u otro tipo de mascotas que tengas en casa. Se recomienda que el adiestramiento sea de tipo refuerzo positivo. Se sugiere a sí mismo que el perro tenga a su disposición juguetes resistentes para morder. Es recomendable que se haga ejercicio físico a diario para un correcto desarrollo y que se le proporcione un cepillado regular de al menos una vez a la semana. También les haré mención de 5 tips que deben aplicar para una crianza correcta de un pitbull. Primero, desde cachorro debes brindarles confianza saliendo a los paseos sin la correa, corrigiendo su comportamiento excesivo con otros perros o con otras personas. Segundo, demuestra que eres tú quien manda en el hogar con el ejercicio más conocido, que es retirarle la comida cuando éste esté comiendo. Tercero, permítele convivir con otras personas que no sean de tu familia por cortas temporadas, ejemplo, de 3 a 5 días. Esto es crucial. Cuarto, los paseos diarios son muy importantes. Mínimo debes sacarlo unos 15 minutos durante 3 veces al día. Esto debes aplicarlo hasta los 13 meses de edad. Y por último, el quinto tip, evitemos corregir al pitbull con golpes o maltratos cuando éste rompa algo o amenace con un ataque a otro can. Lo mejor es someterlo, o sea, tumbarlo y colocarle la rodilla en el centro de las costillas y poner una mano en el rostro o en el cueño, hasta que éste se calme. De igual forma, no olvidaré mencionarle las posibles patologías que podría carecer esta raza. Dislocación de la rodilla, alergias y comportamientos compulsivos. Como les dije, es una raza casi sana. Así culminamos con una de las razas más poderosas, hábiles y resistentes en todo el mundo canino. Hagamos que su creación de ser un can único no sea ensuciado por los malos hábitos de personas que hasta hoy en día siguen lucrándose con deportes clandestinos. Denunciemos estos actos y seamos conscientes al adquirir un pitbull. Son mascotas, no máquinas. Sé que te gustó el video, ya sabes, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme tus saludos. Hasta la próxima, suscríbete ya y comparte.